El Instituto Nacional Electoral reportó que más de 12.6 millones de personas mayores de 18 años de edad vieron por televisión el segundo debate presidencial realizado este fin de semana en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. De acuerdo a datos difundidos por el organismo electoral, el segundo encuentro entre presidenciales fue visto por 1.2 millones de personas más en televisión, cifra que representa un incremento en la audiencia de 9.6% respecto al debate realizado el 22 de abril pasado en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, lo cual, dijo, muestra el formato y moderación resultaron exitosos para la audiencia. Según datos citados por el INE en un comunicado en las 28 ciudades más importantes del país, 12.64 millones de personas vieron al menos un minuto del programa. Una de cada dos personas mayores de edad con televisión encendida sintonizaron el segundo debate entre los cuatro candidatos a la presidencia, es decir, los televidentes miraron en promedio 64 minutos de los 96 que duró el debate, con un rating de 15.92 puntos, tomando en cuenta el segmento de cuatro o más años de edad. 15.38 millones de personas vieron al menos un minuto del encuentro, lo que significa un aumento de 11% con 14 puntos de rating. Paraba con Marlene Morales. Paraba con Marlene Morales.